¡Hola! ¿Cómo están estos presters? Muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. El día de hoy, amigos, vamos a jugar Rat Simulator. Así es, chicos, el día de hoy vamos a ser una rata. ¿Por qué no, amigos? Es que ser una rata es algo divertido. Miren, somos esa ratita que se ve allá al fondo. ¡Oh! Se ve bien bonita, toda chiquita. ¡Oh! La rata esa se ve adorable hasta que nos salta en la cara. Ahí ya no está tan adorable. Objetivos del día de hoy. Mira, ahí estamos. Somos Meli Ratatouille. Hashtag Meli Ratatouille. Tenemos que comernos dos comidas. Mira, acá está. ¡Qué bendición! Una hamburguesa y acá hay una manzana, así que ¡qué bendición! Ok, ya nos comimos dos cosas. Ahora tenemos que destruir cosas. Como unas ratas malvadas que somos, pues tenemos que lanzar las cosas, ¿eh? A ver. Ahí está. Ahí quedó nomás. Yo siento que ese jarrón ha de costar mucho dinero. ¡Uy! ¡Mucho dinero! Pero ¿saben qué? Lo vamos a aventar. Like y lo aventamos. Nuevos objetivos. Dice, aquí viene un humano. Presiona a uno para atacarlo. Atacar humanos. Es mi pasión. Así es, amigos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven para acá, ¿eh? Ah, tengo poderes. Soy una rata súper poderosa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Se murió? Ni modo. 12 segundos después. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me cayó la ley! ¡Ya me cayó! ¡Ah! ¡Ya me cayó la ley! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Jamás podrán contra Meli Ratatouille! Meli Ratatouille es poderosa. Háganse para allá, ¿eh? ¡Ay, no, gente! ¡Ay, gente! ¡Me quieren destruir! ¡No, no, 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 no! ¿Quién sabe para dónde se fue el mugre humano ese, eh? El mugre humano es bien chismoso, eh. Bien llorón. O sea, se puso a llorar nada más porque me vio. ¡Oh! ¡Ni doy miedo! ¡Soy una rata inofensiva! A ver, a ver. ¡Nyan, nyan, 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 nyan! ¡Delicious! Esta taza se ve que es la favorita del señor... ¡Ah! Este es el chismoso, eh. Este es el chismoso. Este es el chismoso. ¡No! ¡Déjame! Le voy a disparar, eh. Déjale disparo. ¡Órale! 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 ¡Por chismoso! ¡Por chismoso! ¡Órale! ¡Y para que se te quite! ¡Para que se te quite! Te voy a... Te voy a romper tu taza favorita donde tomas café, eh. ¡No! ¡Déjame la tiro! ¡Ay, no! ¡Se rompió! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me acabaron los poderes! ¡Ay, no! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ay, no, gente! ¡Ya empezó a chismear! ¡Cállense! ¡No! ¡No me van a detener! ¡No me van a detener! ¡Ay, no! ¡Mogres policías! ¡Me quieren apagar mi brillo! A ver, a ver. Déjenme aviento la taza. Déjenme aviento la taza. ¡No se rompe! ¡No, me van! ¡No, gente! ¡Melly! ¡No! ¿Será el fin de Melly Ratatouille? ¡No lo saben! ¡No, no! ¡Montoneros! ¡Me están echando fuego! ¡Amá! ¡Estoy viendo borroso! ¡Métanme en arroz! Ok, amigos. Ahora tenemos que comer 10 comidas y envenenar... ¡Vamos a tener que envenenar comida! ¿Qué? O sea, ¿somos unas ratas malévolas, eh? ¡Ay, no! ¡Ya vino una señora, eh! ¡No me mire, señora! ¡No me mire! ¿De dónde salió esa señora? Ahora... Ok, amigos. Al parecer, ahora podemos envenenar la comida. ¿Pero por qué la voy a envenenar si la comida sabe rica? ¡No! ¡Ay, ahí vienen! ¡Ahí vienen por mí! ¡Ahí vienen por mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No podrán contra mí! ¡Humanos apestosos! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Gente! ¡Casi me petateó! ¡Estoy viendo la luz! ¡Estoy viendo la luz! ¡Ah! ¡Un F por Meli Ratatouille! ¡Vuela alto, Meli Ratatouille! ¡Por siempre nuestros corazones! ¡No puede ser! ¡Valió queso! ¡No, no, no! Ok, hay que comernos 10 cosas. Mira, este queso... Este queso se ve apetecible. ¡Qué bendición! A ver, vamos. Vamos a comernos esto. Un queso. A ver, ¿qué más nos podemos...? ¡Ay! ¡Cállate! 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 ¡No! 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 ¡Ya chismearon! ¡Ya chismearon! ¡Nos va a caer la ley! ¡Nos va a caer la ley! Me voy a esconder aquí, ¿eh? Yo creo que aquí no me van a ver. Las ventajas de ser una rata es que cabes en todos los lugares. ¡Ja, ja, 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 ja! Meli Ratatouille 10. Los exterminadores 0. Ok, amigos. Ahora tenemos que envenenar 3 comidas. Ahora no solamente somos unas ratas. Ahora somos unas ratas malvadas. Ah, mira que hay un queso para envenenarlo. A ver. Lo envenenamos. ¡Órale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, ¿qué dice? Obten la plaga afuera. No sé qué significa, pero vamos. Mi mente cada rato. Meli Ratatouille. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, ¿eh? Porque creo que somos unas ratas limpias. Entonces tenemos que convertirnos en unas ratas un poco olorosas. Así que nos vamos a meter a la basura ahí, ¿eh? Hay que bañarnos en la basura para ser unas ratas apestosas. Entonces seríamos Meli Ratatouille. ¡Apestosa! ¡Al agua, pato! Listo. Ya estamos muy olorosos. ¡Guacala de pollo! Pero bueno, ahí vamos, ¿eh? Vamos más apestosos que nunca. Tenemos que contaminar toda la casa de los señores estos. Porque estos señores, lo único que han hecho, me han tratado de desaparecer. Entonces yo los voy a desaparecer a ellos. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Vamos a infectar esto por acá. Tengo tiempo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Listo. ¡Ay, no! ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡Cállense! ¡Ah! Ya valió queso, ya valió queso. Ya nos vieron, ya no... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ya me vio el policía! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aviéntate por la ventana, ratatouille! ¡Ay, no! Me voy a esconder aquí en la bañera, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Que no me vean! ¡No! ¡No me detendrán nunca! ¡Jamás podrán contra mí! ¡No! 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 Los voy a infectar, ¿eh? Los voy a infectar a todos. Así es como nace un villano. Así es como me volví villana. ¡Ay, gente! ¡Ah, mira, mira! Casi lo vamos a lograr, ¿eh? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! Solo tengo que infectar aquí. Tengo que infectar aquí. ¡Ah! Listo, listo, listo. Salva a la rata en el garage y llévala a un contenedor. Tenemos que rescatar a una amiga. A una compañera. A una compañera ratatouille. Ok, amigos. Esta misión es muy importante porque entre ratas nos ayudamos. ¡Claro que sí! ¿Cómo le ponemos a la rata? A ver, esta es Meli Ratatouille. Y la rata que vamos a salvar, ¿cómo le ponemos? Que se llame Quesadilla. Le vamos a poner Quesadilla. Hay que ir a salvar a Quesadilla, amigos. Está en el garage. Ok, gente. Creo que ya estoy en el garage, ¿eh? ¿Dónde está Quesadilla? ¡Quesadilla! ¡Ah! Amigos, ahí está Quesadilla. ¡Gente! ¡Quesadilla! ¡Ay, no! ¡Ay, Drake! Creo que ya se murió. ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! ¡Quesadilla! ¡Revive, por favor! Ahí va. Ahí la llevamos, ¿eh? Tenemos que llevarla a un contenedor. Ok, Quesadilla. Esta es mucha responsabilidad. ¡Ay, no, gente! No te preocupes, Quesadilla, ¿eh? Tú no te preocupes, Quesadilla. Nosotros te vamos a rescatar porque soy Meli Ratatouille. Y Meli Ratatouille es valiente. Vamos, Quesadilla. Vamos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estamos en un contenedor. ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Quesadilla! ¡Ah! ¡Quesadilla está vivita y coleando, gente! ¡La salvamos! ¡Quesadilla sí vivió! ¡Ah! Hashtag Quesadilla más vivita que nunca. Pero bueno, chicos. Como ya saben, entre ser o no ser, soy Meli Ratatouille. Ser una rata es divertido. Así es. ¡Qué bendición! ¡No, gente! ¡Gente! ¡Me atraparon! Esta gente tiene trampa para ratas. Son unos salvajes. Inhumanos. No, 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 no. ¡Av睿 Praya! ¡No, no, no! ¡Por que yo vayamos! ¡Hac youth, papá! ¡Por que yo vayamos! ¡Andre de creación! Gracias por ver el video.